Hola que tal fotonautas, bienvenido a un video mas de su canal fotoaprendizaje Hola que tal fotonautas, mi nombre es Joel Jiménez Encarnación Gracias a Johnny Mora por invitarme a su canal fotoaprendizaje También soy creador de contenido, me pueden encontrar en mi canal de youtube como JoelBlogTV Y en este video vamos a aprender como hacer macarillas con una plancha y con photoshop Vamonos con el intro A continuación fotonautas le estaré presentando los pasos necesarios que se deben de llevar a cabo Para realizar el diseño que quieras colocarle a tus macarillas Lo primero es tener un programa de edición como photoshop O diferentes programas que puedes hallar en la internet gratuitos como GIMP o Canvas Luego que tengamos el diseño lo vamos a imprimir en una impresora que tenga tinta de sublimación Si no tienes una impresora puedes ir a lugares que te la imprima como fotorastro Luego que tengamos el diseño recuerda que el diseño debe de ser impreso en una impresora con tinta de sublimación Luego colocamos el diseño en la macarilla con la plancha Acompáñanos A continuación fotonauta lo que vamos a hacer es recortar el diseño que ya hemos elaborado Una vez ya el diseño recortado lo que vamos a hacer es colocarlo en la macarilla Bueno fotonauta ya una vez con el diseño colocado encima de la mascarilla lo que vamos a hacer es poner a calentar la plancha Ya una vez que la plancha esté caliente se recomienda usar una hoja de maquinilla una hoja en blanco Se le coloca arriba y ya que la plancha esté caliente se le coloca arriba Puede durar por un periodo de 60 segundos Y bueno fotonauta decirte que puedes convertir esto en un negocio ya que puedes vender mascarillas personalizadas A diferentes negocios que estén empezando como cafeterías, peluquerías, tiendas entre otros tipos Y bueno fotonauta te puedo recomendar que crees una cuenta de Instagram en la que publiques toda tu Obras de mascarillas personalizadas para que así tenga popularidad y puede gente ingresar a tu negocio Y bueno fotonauta espero que te haya gustado este vídeo y que te haya servido para algo Te recomiendo que te suscribas al canal, le des like y lo compartas Chao, hasta la próxima Hola, qué tal fotonauta Me dio como un hipo No te jugando al canal No te jugando al canal de nuevo Te jugando a mis minutos